Continúan las labores en el sistema Kutzamala, por lo que el corte del suministro en los 12 municipios mexiquenses, y menos 13 alcaldías de la Ciudad de México permanecerá por al menos 36 horas más. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, informó que durante las primeras horas en que se restableció el sistema Kutzamala, se observó un desplazamiento en el montaje de una de las nuevas piezas instaladas conocida como K-invertida. Por tal motivo se tuvo que suspender el bombeo de agua hacia el Valle de México para la disminución de la presión sobre ella. Ingenieros especializados tomaron la decisión de cortar la pieza en su interconexión con la segunda línea de alta presión, esto con el fin de evitar un daño mayor a la estructura que comprometiera su integridad. Los trabajos tomarán entre 36 a 40 horas, con lo que el corte de agua en el Valle de México se prolongará el mismo lapso de tiempo. En el comunicado, la CONAGUA convoca a la ciudadanía que fue afectada con el corte de agua a mantener las medidas de racionalización del agua por el plazo que dure este contratiempo. Posterior a estos trabajos se piensa realizar un peritaje para determinar cuáles fueron las causas de dicho incidente y tomar medidas.